40, 66, 0, 0, 0, 0, audios, reacciones. No, la nata no murió, gente. Es el de One Direction. No, murió Liam Payne de One Direction en Palermo. Está grave, Jorge. La nata de hace mucho tiempo, si bien la tele de aire, seguramente deben estar un poco enterados porque es de lo único que hablan. Claro. Sí. ¿Qué diré? ¿Mi ley dirá algo? Lo pregunto en serio. ¿Por qué está loco? No, no, no. Algo de Liam Payne. ¿Por qué es loco? Mira mucho al norte. ¿Sabes al que capaz le gusta? A Santi Caputo. Capaz que Santi Caputo fue Direction. Se luquea como Directioner en el 2010. O la pepona. La pepona también. Se usaba también la moda de lo que se llama Preppy, que son chicos bien, khakis y camisas o chombas. Santi Caputo. Santi Caputo. Se vestían así en su auge, One Direction. Y aparte de Santi Caputo, como seguramente se quiso hacer el loco, como lo hizo siempre, eligió a Liam Payne, que era el menos querido. La verdad que era el menos querido de los cinco. Claro. Horrible lo que estoy diciendo. Pero es verdad. Pero es verdad, Mati. Mati, qué bueno que lo... Sí. Yo lo sé. Vos lo sabés y yo lo sé también. Mati Rosso se está enterando. Igual el menos querido es el que no sabemos ni el nombre. No, no. Yo sé... Ah, Luis Tomlinson. No, Luis Tomlinson sí. Ese es el segundo. Bueno, el tercero. Ay, perdón, Mati con los Mati de Adán. Mati con los Mati. Bienvenida. Pero murió en One Direction. Venía escuchando, estoy impactado. Primero que nada, disculpas por la demora. Amigo, vas a tener que ayudarte fuerte. Ahí está malo. De ese lado y este lado. Así, sí. Qué país, ¿eh? Qué país. Qué país que siempre te da algo más. Vos cuando creés que no, aparece la Argentina y dice, pará, tengo... Acaba de morir un One Direction en Palermo. Sí, la noticia es que murió en Palermo. Claro. Claro. El dato es eso, yo lo venía escuchando y fue lo que más me impactó de la noticia. ¿Qué hacía en Palermo y qué pasó? Ahora quiero saber todo. Ahora tenemos que tirarnos. ¿Sabés quién murió en Palermo, no? ¿Quién? La canción de Jaime Roldo indica. Emilio Gauna. Emilio Gauna. En una noche de carnaval. Exacto. Mirá. Es así. ¿Cómo te gusta, Jaime Roldo? Un metida que tenemos acá. Emilio Gauna y el de One Direction. Y el de One Direction. Ok. Y quizás nadie más. Tal vez. Bueno, en realidad todos los hospitales mayormente están en Palermo. Ay, sí. Saben los italianos que están en Magro, pero ahí hay el límite. Es verdad. Sí, sí. Mucha gente muere en Palermo, decís. Sí, porque están los hospitales ahí. No, yo vivo ahí. Así te matan en Palermo. A mí ya no te vas a morir, queda tranquilo. Espero que no sea por algo que nos haga quedar mal. Que me haya muerto porque, no sé, tuvo un revirio místico, porque tomó mucha droga, algo que sea de la culpa. Que no tenga nada que ver la Argentina. Claro, que no sea un novio que tiene acá, que no sé qué le está. Dijo, si a Argentina le mete seis goles, me tira. Me mato. Es como Ricky Spinoza con la PlayStation. Total. No, igual pobre. Sí, igual pobre. Me da mucha pena. Muy joven. Una carrera por delante tenía. Toda una vida por delante. Toda una vida. Sí, sí. Nuestros respetos. ¿Cómo andas, Mati? Bien, chicos. Bien. Gracias por la invitación. Disculpas por la demora. Por favor. Odio llegar tarde a lugares y mucho más a una radio. Porque sé lo que significa que se demora el invitado. Así que, pésimo mi comportamiento y gracias por la invitación. Está bien. Si les digo de donde vengo encima, es como, vengo de ensayar una obra de teatro. O sea, estoy en todo. Excelente. Muy bien. Te veo, te veo. Estoy como en un momento así de... Y ahí vamos. Sí. Con maldita suerte, ahora vamos a hacer teatro. Bien. Viste que un poco es la que va también. Fui que estuvieron en Hardingham, ¿puede ser? Fuimos a ver a Zategui. A ver a Zategui. Sí, sí. Y estuvieron medio ahí en una obra de teatro porque la gente los ama. Es un poco escenario público. ¿Te dirige alguien? No, nosotros mismos. Somos todos nuestros propios... Como se hace todo hoy también, ¿no? Claro. El stream que va al teatro no tiene director de teatro. No, qué bueno. Ni de alguna manera. Hay uno que, por suerte, que es Gerardo de Lelisi, tiene más historia con el teatro. Dramaturgia y qué sé yo. Entonces, un poco es como el director. Nos recostamos ahí. Pero es uno más de nosotros. Mira. Vamos a intentar esa aventura. ¿Y la obra tiene que ver con la política o es una obra conceptual y ya? Sí, hay algún monologuito político, humor político. Y después, nada, un poco lo que es el programa, pero llevado a eso. A las tablas. A las tablas. Ahora somos... Fíjate que ahora son todos. Todos somos todos. Ahora, la única salida laboral realmente existente es hacer un teatro de algo y plantarte seis meses. Decir, bueno, seis meses puedo pagar el cable. Sí, sí. Pasa que, bueno, están los que viven, claro, del teatro y los que estamos jugando. Estamos jugando. De hecho, el dueño del teatro dice, ¿de verdad me están pidiendo el teatro para esto? ¿Está la guita? Y vos se la pones y dices, bueno, Tomás, yo voy a quitar. A ver, hacelo. Es como alquilar la cancha, ¿viste? Es como alquilar la cancha. Yo te la alquilo. Después vemos qué hacemos. Si juegan bien o juegan mal, ponemos ustedes. Claro, claro. Además, estás presentando un documental sobre los años de Milley. Sí, acaba de salir. Creo que es ahora ya. Lo presentaste. El lunes. El lunes se publicó y, bueno, ahí está funcionando. La Argentina de Milley, La crueldad del poder se llama. Presentamos el primer capítulo de cuatro. Dura 22 minutos. Ah, lindo. Entran en el canal de YouTube del Destape o, bueno, buscan en las redes del doku que tiene, es arroba la argentina de Milley punto serie. Ahí está el link que lo lleva directo. Es un primer capítulo que aborda básicamente los primeros meses de Milley y la aceleración de una pobreza que, por supuesto, ya existía. La profundización de una situación social que ya era crítica y que advertíamos, todos creo, por lo menos los que no la vemos, en el comienzo de este experimento anarcocapitalista en el que estamos todos participando, que eso iba a suceder. No, después lo verifican los datos del INDEC. Es tan frustrante. Pero era, no era obvio que iba a aumentar la pobreza. Ay, pero es como yo ya sabía, y les dije, les dije, les dije. Sí, pero a la vez no sirve de nada, es como, sí, ya, es como impotencia. Pero era a esos números, a esa realidad, a eso que sabíamos que iba a suceder, ponerle rostros, historias, experiencias, y a los que de verdad están sufriendo la crisis en el cuerpo, ¿no? Claro, porque muchas veces esa gente no está en los medios, ¿no? Y son hablados por gente de clase media, como nosotros, que hablamos de la crisis y decimos, che, qué más que está la gente, etcétera, etcétera, y lamentablemente esa gente muchas veces no puede contar sus historias en los medios de comunicación, así que te felicito por la iniciativa. Bueno, de hecho, uno de los diagnósticos para encarar esto fue ese, y nos pasó especialmente cuando se estaba discutiendo sobre los comedores fantasmas, estaban los canales y los voceros del gobierno diciendo que hay comedores fantasmas, que no existen, que va si no están, y del otro lado estaban los que decían, no, de ninguna manera, por supuesto que existen, no solo que existen, sino que ahí hay mujeres que ponen su cuerpo, y ninguno iba a un comedor. Y no lo va a mostrar, claro. Che, va y manda una cámara. No hay manera de comprobarlo. Claro. O sea, ni vas. Así que no es que hicimos una cosa muy extraordinaria. Aparte los comedores están en Capital Federal, están en las villas de acá, digo, Pito Salvatierra tiene uno, no es que tenés que irte muy lejos para ir a buscar un comedor. Sí, y esas historias y esas experiencias no están siendo parte de la conversación, ¿no? De la discusión. Todos suponemos qué sucede, suponemos cómo es que no llegue comida a los comedores, debe ser terrible. El tema es cuando vas y ves que efectivamente no están llegando y que están cerrando algunos comedores y que esa situación social, que por cierto ya era crítica, venimos de los gobiernos que vienen aumentando la pobreza, ¿no? ¿Será una decisión editorial de los medios de comunicación, más allá de que nos gusten más o menos, o sería impericia directamente de que ya ni se les ocurra? Creo que hay un poco de todo, hay decisión. ¿No mostrar pobres en la tele? Baja el rating, no sé, estoy pensando. No lo sé, puede haber una decisión editorial, creo que también hay mucha paja en los medios en general. Eso seguro. Eso existe. Pero mandar una cámara a un comedor no es una idea que cuando está discutiendo de eso, me parece una genialidad. Sí, de hecho, mirá. Sí, parece el sentido común. En el primer capítulo, en el docu, retratamos lo que sucede todas las noches en Plaza de Mayo. Todas las noches hay una mesa, una mesa de 200, 300 personas, a veces incluso más, con la casa rosada de fondo, iluminada, de rosa y 300 personas, la mayoría en situación de calle. Todas las noches. Todas las noches en Plaza de Mayo que ahí comen. Y no fue en un comóvil de televisión a ver eso. No sé, era una decisión editorial. Puede ser, puede ser, no lo sé. Más allá de la ideología, porque no la manda ni C5N, ni TN, ni la Nación Más. No la manda nadie. Tal vez, no lo había pensado, pero puede ser. Y después, nada, también hay, creo que, al igual que con la política, una desconexión de la vida real de la persona notable. Que no es una novedad. Mi ley en la Casa Rosada es el resultado de esa desconexión de la política, de los problemas reales de la gente, ¿no? Esta cosa, algunos dicen están en Narnia, otros dicen están en un cumple, otros están en cualquiera, lo que sea. Pero ese alejamiento, esa falta de representación, que tampoco es un fenómeno argentino, también sucede en el mundo. También le pasa a los medios y también nos pasa a nosotros. A ver. Arranqué diciendo somos nosotros de clase media. Es que yo salí a hacer esto porque me estaba pasando a mí. Claro. Estaba harto de estar en mis streams todo el año contando noticias, reaccionando a videos, diciendo qué barbaridad lo que dijo mi ley, etc. Y después dije, che, pero qué carajo está pasando, para que esto haya sucedido. Y después también, vas a esos barrios, vas a esa realidad, vas a escuchar esas historias, vas a buscar las consecuencias de la política económica de mi ley y te encontrás con las razones de su triunfo. Esto yo también lo digo porque si no, ah, éramos Suiza en diciembre. No, por supuesto que no. Lo que se observa es que lo que estaba mal está peor y que la profundización de esa crisis sí está generando una situación social muy delicada de la que no sé cómo se sale. Porque todos estamos pensando en cuánto dura esto, ¿viste? Bueno, hasta cuándo estará mi ley en el poder. Ahora, más allá de mi ley, incluso cuando mi ley se vaya, el daño que eso está generando, que esto que estamos viendo está generando, va a ser bien complejo y muy difícil de resolver, sea quien sea que le toque después. Total. Ya hay ahí algo que va a quedar con lo que vamos a tener que convivir, incluso más allá de mi ley, ¿no? Y las razones de su triunfo, muchas clases populares que votan, que votaron a mi ley. ¿Cómo evolucionó eso? Me imagino cierta animadversión o cierto resquemor al gobierno, pero que se canaliza hacia dónde. Sí, la verdad que ahí todavía me parece que es un escenario abierto ese, hacia dónde va una nueva frustración con la política. Porque muchos de los que, y especialmente en los sectores populares, depositaron en mi ley, tal vez la última esperanza, la última oportunidad de creer que alguien les iba a resolver sus problemas, están siendo, muchos de ellos, defraudados. Y están corroborando muy rápidamente que son parte de esa casta a la que mi ley venía a combatir, ¿no? Y yo no sé hacia dónde va ese descontento. Claro, no es que esos votos vuelven al peronismo. Esos votos capaz que van a la antipolítica. Bueno, hay un sector del peronismo que cree que el fracaso de estas políticas va a hacer que un montón de gente, y ustedes lo habrán escuchado, vaya pidiendo peronismo de rodillas. Claro. ¿Viste lo que se dice? Sí. Van a venir pidiendo peronismo de rodillas. Yo no estoy tan seguro. No, no. ¿Qué ves vos? Pepe, gente que ya... No confiamos en ningún político. Exacto. Y gente que se está volcando hacia una frustración que no sabemos muy bien cómo se resuelve, pero que sí genera y que está generando tensiones muy complejas. Nosotros que podíamos advertir ahí en diálogo con curas, Toto de Bea en la 21-24, mujeres en los comedores, pero con pibes, pibas en el transcurso, no solo lo que filmás, sino lo que vas charlando en los barrios, digo, y sin descubrir nada. Eso es lo que hacen todos los días organizaciones sociales, políticas, militantes, pibes. Y la iglesia cada vez más, la iglesia católica también. Antes no lo solía hacer, ahora los curas están haciendo un laburo social impresionante. Totalmente. Toda esa red comunitaria existe. Nosotros solamente fuimos a reflejarla y a tratar de poner esa experiencia en primer plano, pero lo que sí se está observando ahí es algo bien problemático, que es la retirada total del Estado y el avance en el narcotráfico. Total. Y está pasando acá, cosa que antes no sucedía, digamos, en la Matanza, en la Mediente Brown. Sí, están todos acostumbrados a mirar Rosario, narcotráfico Rosario, o pensar en, qué sé yo, Colombia. La verdad es que están empezando a pasar cosas muy complejas. Y eso, de todo lo que pudimos recolectar y retratar, es lo que más me impresionó y creo la unanimidad de todos los testimonios. Porque vos decís, che, las cosas estaban mal. Sí, ok, fantástico. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambió con mi ley? Si ya la pobreza estaba en aumento, la indigencia estaba en aumento, la situación social ya era crítica. Pero, ¿qué cambia con mi ley? A cualquiera que le preguntaste, dice, bueno, la retirada total del Estado es ocupada por el narco. ¿De qué manera? De maneras muy concretas. Hay testimonios en el documental. Hay uno de Jonathan Castillo, el referente de los cartoneros, que cuenta la historia y que creo que acá la ha contado... Poli. La ha contado, sí, Poli. La ha escuchado también. Llega el narco a un comedor del barrio, ve que no están dando de comer, que por alguna razón dejaron de darle de comer a los pibes de la calle, del barrio, y dice, che, ¿qué pasa que no están dando de comer? Bueno, es que no nos están llegando los alimentos. ¿Qué hace el narco? A la tarde cae con un camión de alimentos. Cae con doritos. De esa forma empieza a generar el narcotráfico una integración. Si pasa de ser el que te cobraba o te mataba a los pibes o el que era usurario con los préstamos, pasa a ser casi el que ocupa el lugar del Estado. Y es muy difícil ponerse en el lugar de juzgar a la mujer que en ese comedor aceptó esa ayuda. Claro, claro. Porque si no, ese día no comían los pibes. No, obvio. Y aparte, ¿por qué lo haces así que no? Exacto. Y eso está pasando de distintas formas. Comprarles zapatillas a los pibes, guardapolvos, pagar una fiesta de 15, o de repente el club del barrio necesita viajar para un encuentro, para un torneo de fútbol y el narco financia. El endeudamiento familiar financiado por el narco del barrio. Una salita de plenos auxilios. Sí, total. Y eso empieza a pasar. El Estado. Sí, hemos visto series y películas de Escobar poniendo hospitales, escuelas. Sí, que lo aman en todo el barrio. En otra escala. En otra escala. En otra escala, otra época, y todavía, a pesar de que la retirada del Estado Nacional, según a dónde vas, está más o menos presente o el gobierno provincial o el gobierno municipal y esa red comunitaria que todavía sobrevive, a pesar de los ataques. Porque una de las características de estos meses también, que lo reflejamos en este capítulo, es el ataque permanente, una decisión política de atacar a las organizaciones sociales. Además. A lo que representan, a lo que construyen, etc. Ese panorama es bien complejo. No es una novedad, no es algo que nosotros podamos decir, la verdad no sabíamos que esto pasaba en la Argentina. No, pero el avance del narco y ese rol que está cumpliendo sí es una novedad. Es Mati Colombati con quien estamos conversando, el periodista lo conoce, no hace falta que hagamos mayor presentación. Pero sí ese rol nuevo de, ya entendiendo el narco, que le va a convenir más ser la cara humana que ser el malo del barrio, digamos. Sí, y empieza a generar otro vínculo con su comunidad. Exacto. Y eso después es muy difícil de revertir. Porque no es que el día de mañana vuelve el Estado presente y dice, che, disculpame, yo justo me había ido. Tuve cuatro años. No, córrete vos. Vengo a recuperar mi lugar. Y te dicen, no papi, esto se resuelve de otra manera. Eso va a ser tensión, va a ser conflicto, va a ser violencia. Y que eso es verdaderamente para mí uno de los principales dramas que vamos a tener, que ya estamos teniendo por supuesto, pero que de los desafíos más complejos que va a tener la política y la democracia argentina en los próximos años. Totalmente. Matías Colombati, que está presentando el documental La Argentina de mi ley, La crueldad al poder, donde sale a la calle y muestra la situación en los barrios. Además de eso, hace un repaso diario de las noticias y está muy encima de la agenda diaria. Habla con fuentes todo el tiempo, políticos de la más alta estatura. Trata de hacerlo lo menos posible igual. Patea la calle, pero también pica el palacio. Es verdad que le tiene como una... como que trata de no contaminarse, pero le llega la data. ¿Hubo reunión entre Axel y Cristina? Qué insólito esto. Primero que nada, ¿no? Antes de cualquier información. La verdad es... La opinión, primero la opinión. No, pero que no... Más allá que insólito, quedó el buen. Que la noticia sea, entonces, si hubo o no reunión, habla de cómo están las cosas en general, ¿no? Totalmente. Y que de un lado digan que hubo y que del otro lado digan que no hubo. Eso es muy llamativo. ¿A vos te dijeron así, de los lados? Sí, a todos. Porque todos tenemos las mismas fuentes. Sí, sí, claro, claro. Y todos dejan trascender la información por los mismos canales. Es inexplicable para el que no la protagoniza. Son ese tipo de disputas que si no la estás protagonizando, si no sos parte, no la entendés. No, muchos dicen... Para mí, Cristina y Axel son lo mismo. Y no saben que se están peleando, por ejemplo. Claro. Vos le preguntás a él que hace notas en la calle. Sí. En la calle, Axel y Cristina, son lo mismo. Pero por supuesto. Claro, no hay una... La gente común y corriente no está pensando que hay una interna ahí. Pero es que... Y está bien que esté pensando... Es lógico que piense en eso, ¿no? Es razonable porque ¿qué interna hay? Digamos, claramente no hay una discusión ideológica, política, ni mucho menos programática, ¿no? Bueno, eso sería un montón. Es una disputa de poder. Es una disputa de poder. Y en un punto también es... Cristina diciendo, bueno, che, si de verdad son todos tan capos, vengan y gánenme. Y otros que dicen, che, bueno, dale, vayamos a una interna. Y los que dicen, che, vayamos a una interna, miran a Cristina como diciendo, vos deberías correrte. O sea, ya fue... Viste esta cosa de, ¿por qué no...? Claro. Si vos no te corres, yo no voy a ganar. Claro. Claro. No seas mala. Yo encantaba hacerte una interna, pero no te puedo ganar. Claro, no seas mala. Uy, qué frustrante, boludo. Claro. Pero bueno, me parece también un poco el síntoma de una situación mucho más general. Total, que más allá de quién va a ser el presidente o la presidenta del partido justicialista, cuáles van a ser las comisiones directivas y todas esas cuestiones más burocráticas de la política, el peronismo tiene un flor de quilombo de representación y de identidad. ¿De qué carajo es hoy? La última derrota no es solo electoral, es política y es cultural. Y tiene el peronismo por delante un desafío muy sensible, que es, de todo esto de lo que veníamos hablando anteriormente, bueno, volver a representar, a escuchar, porque mucha gente que históricamente encontraba en el peronismo a alguien que, con errores, con más, menos, pero que interpretaba sus demandas, dijo, che, no, este ya no me entiende. Y se fue con uno que tenía una motosierra en la mano. El peronismo tiene que ver primero qué pasó ahí. Eligió, se puso novia de la sociedad con el peor. Con el peor. Bueno, trajo al peor novio de la casa. ¿Por qué dejaron por el peor? ¿Qué pasó que dejaron por el peor? Bueno, fijate primero de eso. Creo que algo de todas formas, Cristina... ¿La Argentina no tiene una amiga que le diga, viste? Claro. Sí, amiga, date cuenta. Que le saque el celular. Amiga, date cuenta. Creo que Cristina viene planteando en algunos documentos, y qué sé yo, algunas líneas de acción y de pensamiento. Axel tiene por delante también la dificultad de gestionar la provincia de Buenos Aires con esta situación social de la que veníamos hablando, de enfrentarse no solo a mi ley, no solo a esa situación social, sino ahora también a un sector del kirchnerismo. Entonces tiene como varios desafíos por delante. Y esos lugares que vos estabas contando que surgieron en el documental de que la ausencia de representación, que son los espacios donde el peronismo ganaba. Sí, claro. Y por mucho. Sí, sí. Entonces volver a ganar esa representatividad, no a nivel nacional con un dirigente que pueda nuclear el conjunto del espacio nacional y popular, sino también en el pueblo, que vuelva a creer en alguien. No por nada, Cristina sigue siendo la dirigente que más positiva tiene, porque es el recuerdo más reciente de los años mejores que tuvimos en los últimos 20 años. Sí, y que estas políticas no hacen más que verificar que hay otros modelos posibles y que con aciertos y errores fueron llevados a la práctica en la historia reciente, no hay que remontarse a los años de Perón, ¿no? Más o menos está la memoria emotiva más o menos caliente. El tema es, insisto, yo no creo, como muchos creen en esta discusión interna, que es ordenar el peronismo porque después la gente viene. No, no va a pasar eso. Si ordenemos nosotros que después van a venir y van a decir, la verdad tenías razón, te pido mil disculpas, no me había dado cuenta, ahora sí quiero que gobiernes vos. Yo no estoy tan seguro de que eso vaya a ser así. Salvo que el gobierno de Milés sea terriblemente pésimo. Sí. Y que sea que, bueno, lo votamos, pero solo porque no tenemos ninguna otra opción. Sí. Pero si no es así, no lo veo tan... Incluso si pasa eso, no sé. No podemos hablar. No, que haya una ausencia a la hora de la votación, que haya un voto en blanco gigantesco, ¿no? Sí. Que eso es una debilidad total. Bueno, sí, y al mismo tiempo también falta tanto, ¿no? Es como... ¿Falta tanto? Para el año que viene. Para las presidenciales faltan 7 millones de años. Para las del año que viene, bueno. Son legislativas, van a ser importantes, tienen su relevancia. Pero me parece que lo que se está descocinando ahora no es la legislativa del año que viene. No, totalmente. Porque de cómo se resuelva la conducción del PJ, por lo tanto, el armado de las listas del año que viene, porque se está cocinando eso, es más o menos qué personajes te quedan más, más o menos, todo muy en forma, todo permanentemente hipotético todo. Sí, sí. Pero ¿quiénes te quedan más o menos perfilados para las del 2027? Para competirle a mi ley. De cómo se resuelva esta interna, empieza también a resolverse quién sería o quiénes podrían ser los candidatos de acá a tres años. Dicho esto... Atención. No, no. Definitivamente no descubrimos nada. Es una difusión de espaldas a la sociedad. Está claro. Eso está claro. Y le beneficia a mi ley porque es la casta discutiendo cosas de la casta. Sí, sí. La discusión es inexplicable. Porque si último vos decís, bueno, pará, acá hay una discusión que es hacia dónde va la cosa. Vos decís, che, pará. Bueno, pará, puede estar bueno, puede ser convocante. Cuando vos ves que es por cuestiones meramente de poder, bueno, son bastante menos productivas. Vos dijiste programática recién. No, un montón. Ah, programática rest. Eso estaría bueno. Sí, pero no. Había que tener eso para gobernar. Había que tener un programa. En fin. Tenemos una sección en esta apertura, por lo general, que se llama El Bite del Día. Vamos a escucharlo y después lo vamos a compartir con Mati Colombati, que está con nosotros engalanando la apertura del día de hoy. Bite del Día. Es la voz de Fabián Wallman, que nos la grabó. Qué capo, Fabián. Momento Wallman en Después de la Tormenta. Gracias, Wallman. Santiago Caputo. Qué chade, ¿eh? ¿Lo conocés, no? ¿Hablaste alguna vez? No. Jamás. Jamás. Ah, no. Somete a Milley a otro papelón por sarparse con el Photoshop. No sé si lo viste esto. Yo no lo vi. Tenemos una fotografía, la podemos ver. Básicamente dejó en evidencia que al presidente le editan la cara en las fotos para hacerlo parecer más delgado. En la foto que se sacó con el ex primer ministro británico Boris Johnson, a Milley le afinaron las facciones. Que estamos peor. Para, pero se olvidaron de repetir el mecanismo con el reflejo del vidrio. No. Que sostiene la mesa del despacho presidencial. No. Al presidente se le suele maquillar la papada. Claro. Y lo hace la diputada Lilia Lemoy. Maldita inteligencia artificial. Tonta. Pero además le editan las fotos. O sea, maquillaje y edición para que su semblante parezca menos recordete. Muy buena palabra. Eligió la política de nadie. Siempre las mejores palabras. El especialista en informática Javier Madlone. Bueno, ya este último párrafo ya es. Ya Javier Madlone. Enfrentado abiertamente con Caputo. Detectó el fallo de en edición. En la cara no editada se pueden ver los pómulos más rellenitos y las bolsas por debajo de los ojos. Se toma unas fotos de estúpido. Ustedes no lo han visto. Yo te digo. Es verdad. En esta tiene razón Maduro. Qué diva. Es que también Maduro es una diva, una vedette. Por eso tiene un programa propio. Claro. Este también es una diva. Son vedettes. Pero peligrosísimas. Haceme un sonido, Marco, por favor. Mostrame la foto completa. Lo que más me preocupa de esto es la amiga que se sube la foto que le siente bien a ella y no le importa cómo quedan los demás. No, qué mal salió Boris. A Boris Johnson directamente le dejaron a un tipo atrás que... Históricamente sale mal igual. Ah, sí, el traductor. Ah, ok. Es cierto. A él no le preocupa tanto. No es fotogénico. No es fotogénico. Pero pregúntale a Boris. Che, querés esta u otra. Claro. Y la otra mina que no sabemos ni quién es, está mejor que Boris Johnson. Bien, Boris tiró pulgarcitos. Se hizo en mi ley. Boris, sos de Inglaterra y estás acá. Vas a tener que hacer algo con lo de Liam Payne, no sé qué. Sí, claro. Por representar algo de diplomacia. Algo va a tener que hacer. Pregunta, ¿no hubiera estado mejor recortar a la intérprete, que no sé quién será, o no sé si es la embajadora argentina de Inglaterra, y poner solo a los dos líderes? En este caso, el ex... ¿Viste la cantidad de muñequitos de él mismo que tiene en mi ley? Sí, es increíble. Me encanta. Ay, Dios. Qué psicópata. Se ven por lo menos dos muñequitos de él mismo en su escritorio. Con una... haciendo cosas. Y el de atrás es Belgrano en el despacho presidencial. Creo que es un San Martín. Uno es un San Martín. Sí, a la derecha del... de arriba, de arriba. Mirá, hay un billete. Ah, es el billete de... Y arriba está lo que yo pienso que es Belgrano. Ese es un San Martín. El de la derecha es un San Martín. Mirá. Ese es un San Martín. No sabía. Y ese es un San Martín viejo. El San Martín viejo... Un San Martín llorando. Ese es un clásico. En San Martín hay dos. Don José. Don José. Tenemos otro... Qué vergüenza. Hay muchos Bites hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo no sé si vos abordás esto a la mañana. Perdón, tiene que entrar Fabi. Bites dos. Claro, Fabi. Pero sí ha laburado mucho el tema desarrollo social. Sí. Y Petovelo echó finalmente a Gianni. O estaría por echarla, ¿eh? Leila Gianni. ¿Ya la echó o no? Está en eso. Está en eso. Está en eso. O acá ya la dan por echada. No sé de dónde se trata. Que baja, ¿eh? Que baja. ¡Echala! 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 ¿Qué sabes del caso? Leila Gianni, capital humano. Y acá la lectura que se hace es que le entrega al Ministerio a Macri. Mirá, te voy a decir algo que no suelen decir los periodistas. No tengo la menor idea. ¡Uh! Esa te la debo. Esa te la debo. No lo sé. ¿Cómo se alimentó Mauricio? No tengo información. Yo creo que es un tema de bustos. Habría que bajar el busto de Gianni. No, no sé qué está pasando ahí. Pero qué ministerio de áspero, ¿no? Porque la cantidad de renuncias y bajas que tiene Capital Humano. Que es un poco el Ministerio de Contención Emocional del presidente. Por lo menos la ministra Petrobelo. Sí, chiquito. Su rol un poco es el que pone en orden al presidente cuando le agarran esos ataques de furia. Aparte es como que le hace reiki, ¿no? Claro, claro. Lo ordena. Es la que fue caricaturizada por Nick Gaturro, Petrobelo. ¿La vieron el gaturro Petrobelo? Sí. Es divina. Es icónica. Ella es muy jazz queen. Es una... Y Gianni se dijo mucho... Se decía que era servicio. Yo no lo sé. Lo dijo Pagni. Pobre ahora Gianni. ¿Quién quiere pensar que Leila y Gianni la van a echar de gobierno y no va a poder volver al kirchnerismo de donde salió? Tampoco va a poder ser parte del libertarianismo. Se quedó sin patria. Se quedó sin nada. Qué lástima. Como la de Argentina, basta. Nada de pena. Miedo es a Petrobelo. Hay una pequeña Petrobelo, Gaturra. Gatubelo. Y aparte el chistardo de Nick es el siguiente. Estamos con la ministra Petrobelo. Así es. Aquí estamos limpiando el estado porque le damos un estado sifón. Chistazo. ¿Estado sifón? Pregunta el periodista. Sí. Cada vez que aprieto, sale un chorro. ¡Guau, guau, guau! ¡No, es buenísimo! Che, guau, guau. Es una sonrisa de una pequeña Gaturro Petrobelo. Miren que de ese lado están los de negro y de ese lado los capos de verde. Sí, sí. Qué capos que son. Entonados. Y acá somos tres matías. Sobre representación. Maluma. Maluma, ma. Maluma. Maluma, ma. Maluma, ma. Maluma, maluma, ma. ¿Y hay un bite más? Sí, el mejor de todos. A ver. Tenemos un video, lo tenemos al portavoz. Bite 3. Gracias, Raya Falman. Le mandamos un abrazo. Casualmente creo que tiene que ver con el Bite 3. Está Fabián Juanma. Es protagonista de este bite. Vamos a ver a compartirlo. No, mañana. Ana. Bueno. No, quería decirte, a ver, tipo casting de Gran Hermano, viste, que a cámara te pudieras presentar, a ver, saber quién es. Bueno, vos sabés que el primer casting de Gran Hermano, yo me anoté. No, por Dios, en el, al primero, primero, primero de todos. ¿Cuándo fue el año? El Manoel Adorni, por favor. Año 2000. Sí, 2001. O 90. ¿200? Le gastó 13 años. No, 2000. ¿Por qué te querías presentar? Porque no tenía nada para hacer y... ¿Cuántos años? Era un inconsciente, total. No, tenía 18 años. No como ahora. ¿Y qué te... ¿Cómo se... Abandoné en la segunda instancia? Abandoné. Ah, en el casting. ¿En el casting? ¿Abandonaste o te sacaron? No, no, abandoné, abandoné. ¿Por qué? ¿Qué no te gustó? No, pues me di cuenta que era un delirio. ¿Qué? ¿Habías terminado el secundario? Había terminado el secundario, sí. Bueno, bueno, pasamos muchos años, ¿no? Claro. Ahora, si había terminado el secundario, lo estaba terminando. ¿Te querías hacer conocido? No, no sé qué quería, qué sé yo. ¿No tenías nada que hacer? ¿Tiene esos delirios que uno tiene de chico? Claro, claro. Habrá bien. ¿Me interrumpí? ¿Estás más cheto? No, todo bien. ¿Cómo te presentarías vos hoy? ¿Quién sos vos? ¿Lo que haces hoy al casting de... Ponele, de gran hermano. No me harías que lo hacer. A la cámara, porque dices que... Bueno, a ver, hoy soy lo mismo que fui siempre. La diferencia que en el año pasado tomé la decisión. Oh, qué aburrido. Te diría que a último minuto de sumarme a lo que... A ideas por las que yo venía peleando durante mucho tiempo, ¿no? ¡Ay, boludo! Qué loco que era en su juventud, ¿no? No sé. No, este es un tema aburrido. Era un delirio lo que hacía. Estaba en una época re... Sacado. Sacado mal todo el día. Total. Fue un casting de Telefón. Bueno, ¿por qué va a estar comiendo así si él no es cheto? La verdad es que arrancó como un salzón. Sí, tal vez a su manera piensa que parece más humano. Parece más copado para mí. Para mí se soltó con el suyito. Sí. Como que estaba medio en confianza y... No sé si le gustó a Mile que la esté... Porque estaba un poco... ¿Le tiró onda? Sí, le estaba chichoneando. No sé, beboteando ahí, chichoneando un poco. ¡Epa! Sí, pues no. No es cariñoso. Tiene una cosita, ¿no? No. Bien, dije que tenía que ver con Wallman porque, por supuesto, es su archi enemigo. Está de un lado Wallman y del otro lado... Dicen en el chat... Esa mirada muerta que tiene... ¿Viste que hay gente que tiene mirada muerta? Sí. Yo ayer estaba medio mirada muerta, me di cuenta. Estaba muy cansada. Pero hay gente que toda la vida tiene mirada muerta. Ah, eso... Esa gente es la más peligrosa. Sí. Claro. Hay que estar muy atentos. No hay nada ahí atrás. A la gente que no le brillan los ojos. Me di cuenta con Ezequiel Guazora. No sé si compro que todo el niño. Pero Ezequiel Guazora... Ah, no me acuerdo. Fíjense en las fotos de Ezequiel Guazora. No las que está preso, que lo agarraron por... Claro, antes. Ay, no sé quién es Ezequiel Guazora. Las que se saca con Cristina. Soy tonta. Era un tipo que es el que... Como ahora los libertarios, como los Fran Fijap nuestros, digamos. Que iban a hacer quilombo. Nuestros Fran Fijaps. Y hay fotos con Cristina, con diferentes dirigentes políticos. Ah, mirada muerta. Y tienen la mirada muerta. Ay, Dios. ¿Viste? Me está mirando y a la vez... No. ¿Por qué sus ojos...? No, te miré esta foto. No, Ezequiel. Bueno, ahí ya estaba detenido. Ahí lo agarraron por un caso de corrupción de menores. Pero fíjate incluso en esta foto con Cristina. Esta está editada. No estuvo con Cristina nunca. No estuvo nunca. No estuvo. Esto es lo que quieren nuestros enemigos. Bait. ¿Por qué le dieron bola a Ezequiel Guazora? También hay una crítica que se puede hacer al kirchnerismo. En algún momento alguien dijo, che, este tipo es piola. ¿Quién fue el que dijo este tipo es piola? Bueno, así estamos. Los Fran Fijaps nunca son piolas. Ni los de ellos ni los nuestros. Mirá, no tiene la mirada muy vacía. Y bueno, ahora enterándome de lo que me entero que fue acusado... Después te voy a contar lo que pasó. Te cierra por todos lados. Me cierra por todos lados. Pero está preso por eso que... Bueno, bien. Que ahí se quede. Por supuesto. Mati Colombati. Matías Colombati. Gracias por haber pasado por después de la tormenta. La otra vez que habías venido yo no estaba. Exactamente. No había estado. Se lo perdieron. Gracias. Gracias por invitarme. Yo te veo desde Nacional Rock cuando trabajábamos juntos. ¿Tanto así que no nos vemos? Sí, hace mucho que no nos vemos. Gracias. Y así charras en esa época. Sigo siguiendo. Esto, por supuesto. Che, la Argentina de Milay. Yo sé siempre cuando hay uno cerca. Ah, ¿sí? ¿Lo detectás? Yo soy independiente. Hay algo. Hay algo en la atención. Amigos, gracias por la invitación, de verdad. La Argentina de Milay vuela. ¿Ya está en la 100K? Estamos ahí llegando. ¡Guau! Tremendo. Solamente 100K. Felicitaciones. Yo lo tengo para verlo. Gracias, gracias. Ah, ya pasó. Bien. ¿Ya pasó? Bien. Gracias a nosotros. Gracias a Futurok. Gracias a Futurok. Y después de la tormenta, pasamos arriba. Gracias. Síganlo en Instagram. Arroba la argentina de Milay punto serie. Ahí se van enterando de los próximos capítulos que ya irán saliendo. Gracias por invitarme. Gracias por la charla. Y saludar a toda la comunidad. Y totalmente en las tablas. Y sí, se viene. En Conchero. Documentalista y actor de teatro. ¿Puedes ganar una estrella de mar, un cóndor, una de esas cosas? Estoy. Yo ahora, ojo. Hay que hablar con Ventura. Tengo Martín Fierro por cualquier cosa ahora. Viste que cuando descubrís un mundo nuevo. Para. Sí. Estoy. Estoy para eso. Hagamos unas juntos. Ahora quiero. Vos, Rosy, vos sos un hombre ya de la. Yo sabés cómo. Showtime. Estamos viendo imágenes. Te voy a pedir algunos consejos. De la argentina de Milay. Sí, amigo. Nos vemos ahí. Amati. ¿Ya está anunciado? Lo del teatro. ¿Ya tiene fecha? ¿Ya está vendido? Mañana sold out total. Ya está. Ah, sí. Sold out total. ¿Qué pena con ustedes? Qué bueno. No, pero tenemos una segunda función el 7 de noviembre. Y hay que vender. Sí, y hay que venderla. Si quieren, passline.com. Una obra maldita. Y paso también vendo eso. ¿Y la del 7 dónde es? El 7 de noviembre es en el Palacio del Victoria en San Telmo. En la Sala Mujica. Un lugar hermoso, muy bonito. Y que, bueno, ahí estaremos viendo qué onda. Espectacular. Buena suerte mañana. Mierda ahora que se hace. Mierda, mierda, mierda. Gracias, chiquis. Muchas gracias. David Bowie suena con The Man Who Sold The World. Estamos hasta las 20 en esto que se llama Después de la Tormenta. Hoy viene Juana Morín. Ah, qué bien. Es un programa con muchos periodistas. Después de la Tormenta.